Música Buenas tardes, mi nombre es Orlando Panochilla, yo soy el vicepresidente para ventas de la empresa Polimau para toda Latinoamérica. Para mí es un placer saludarlo esta tarde y presentarle nuestra máquina lavadora de películas que la estamos presentando al mercado mundial aquí en Drupal 2016. Esta máquina tiene prácticamente tres años en desarrollo, tenemos dos tamaños, una de 1300 milímetros y otra de 1900 milímetros. Tiene una velocidad de 50 metros por minuto, lava películas de solventes y a base de tinta de solvente a base de tinta de agua. Este equipo está diseñado para trabajar 24-7. La estamos presentando ahora en Drupal, el interés que se ha mostrado con todas las personas que han venido es muy alto y estamos seguros que va a ser un éxito no solamente del show, sino por muchos años en todo lo que entera en el mundo entero. Música